Cada vez estamos más cerca del lanzamiento del iPhone 14 y surge la pregunta ¿Todavía es recomendable el iPhone 12? Soy Gonzalo Bercón, esto es La Mano Reviews, ¡vamos! Antes de iniciar, te comento que la idea de este video no es hacer una review para eso ya hay otros videos en internet la idea es separar en aspectos que considero importantes a la hora de elegir un celular, de comprarlo y de paso compararlo con el iPhone 13 de hecho acá tengo un 13 Pro pero bueno, lo vamos a comparar el 12 con el 13 y en primer lugar me fijo como siempre en el aspecto estético como podemos ver es un celular muy parecido a lo que sería el iPhone 13 el más actual de La Manzanita fue el primero que cambió a su aspecto clásico ese del iPhone 4, el iPhone 5 con los bordes que no están más redondeados la verdad que queda muy bien, es un celular muy muy bonito como lo pueden ver es un celular todavía hoy para elegir bueno, es el modelo anterior al más nuevo que hay hoy en el mercado salvo que estés viendo este video en el futuro donde ya salió el iPhone 14 o el iPhone 15 porque al final de este video te voy a dar mis conclusiones con respecto a esto pero bueno, si lo comparamos con el más moderno de este momento que es el iPhone 13 lo único que cambió es el módulo de las cámaras nada más que eso pero después estéticamente es exactamente el mismo celular el iPhone 13 le agregó algunos colores como el rosa, el verde pero es lo mismo en cuanto a lo grosor sí, sí es un poquito más fino que el iPhone 13 muy poquito, unos 2 milímetros que no cambian nada sí es un poquito más liviano en cuanto a peso unos 10 gramos más liviano y mucho más liviano que el iPhone 11 por cierto, si no viste el video del iPhone 11 te lo dejo por acá arriba que considero que es el peso ideal la verdad que no se siente en la mano igualmente en el día a día entre el 13 y el 12 esos 10 gramos no lo vas a sentir pero tiene un muy muy buen peso y como siempre en todos los celulares iPhone no solamente a la vista a la estética se sienten siempre muy muy premium si seguimos hablando de la estética tenemos que hablar obviamente del notch que en el iPhone 13 es levemente más chico pero realmente yo soy uno de esos tipos al cual nunca le importó mucho el notch así que no es algo que a mí personalmente me decida pero tengo que mencionarlo el notch del iPhone 13 es levemente más chico lo cual te va a hacer aprovechar mejor la pantalla para ver contenido multimedia pero para mí y entre nosotros el notch del iPhone 12 está más que bien la verdad nunca me molestó eso otro punto a tener en cuenta es la pantalla y sí, la pantalla es exactamente la misma pantalla que el iPhone 13 fue el primero en ingresar la tecnología OLED a sus pantallas ya que previamente tenían la tecnología IPS y realmente se notaba la diferencia entre uno y otro ahora la única diferencia si querés compararlo vamos a seguir comparándole con el iPhone 13 así que bueno siempre lo voy a mencionar es la misma pantalla lo mismo con un notch un poco más grande y con un poco de brillo menor ya que el iPhone 13 tiene 800 nits contra 625 nits ahora me preguntás ¿esto me va a complicar en mi uso diario? no incluso en condiciones malas de luminosidad no siento que sea necesario el tema de que tenga más brillo que bueno es lo que tiene el iPhone 13 la verdad que en condiciones normales se ve la pantalla muy bien y en condiciones malas de luz también se ve muy bien así que no es algo tampoco que me haría decidir por un celular o por el otro como dije los colores son bastante puros con una definición muy buena y un contraste correcto en conclusión el contenido se va a ver muy bien y no es un punto a tener en cuenta por lo menos para mí el siguiente punto sí creo que es clave y es el tema de la batería siempre me fijo en el tema de la batería para elegir un celular me he escapado del iPhone SE justamente por ese motivo pasé al 11 porque la batería era un aspecto en donde ya era preocupante realmente al mitad del día tenía que recargar el celular y cuando trabajas de esto de redes sociales vivís de crear contenido el tema de la batería de tu celular es un tema muy importante y el iPhone 13 tiene una batería mejor que el iPhone 12 esto es así esto es real pero esto es un gran pero no hubo un día donde el iPhone 12 no me haya durado el día completo la batería ahora ¿te va a durar un par de horitas más el iPhone 13? sí esto es así porque la batería es mayor y no solamente eso ahora viene el siguiente punto del por qué la batería es mejor del iPhone 13 inclusive si lo comparo con el iPhone 13 Pro el iPhone 13 Pro a mí este que estoy usando en este momento me dura aproximadamente dos días a veces la batería lo cual es una bestialidad pero bueno seamos justos y comparemos el 12 con el 13 no con el 13 Pro y sí la batería es menor pero de todas maneras te va a durar todo el día en cuanto a la carga ya que hablamos de la batería en un par de horitas con los cargadores de carga rápida originales de Apple a ver si tengo uno por acá sí acá tengo uno los dos cargan con el mismo tiempo con el mismo voltaje así que es exactamente lo mismo más o menos en media hora vamos a tener cargado un 50% lo cual está más que bien este punto siguiente es clave a tener en cuenta procesador tenemos A14 Bionic contra el A15 Bionic del iPhone 13 que es exactamente el mismo que del iPhone 13 Pro y del 13 Pro Max es un gran procesador pero de nuevo tiene los mismos núcleos tiene la misma GPU que el 14 Bionic del iPhone 12 así que estamos hablando de procesadores casi calcados pero 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 ¿dónde está la mejora? ¿por qué cambiaron de procesor si es el mismo? vos me dirás ¿es solo marketing? no no es solo marketing lo que sí te cambia es justamente el punto anterior en la optimización de la batería justamente la batería del iPhone 13 es levemente más chica pero además está más optimizada justamente porque tiene un procesador más moderno entonces ahí cambia y ahí está la diferencia del por qué además este procesador nos mejora el tema de la cámara pero en qué nos mejora porque el iPhone 13 incluyó el tema del modo cine para esto necesita este procesador A15 Bionic y el A14 Bionic no está preparado para eso simplemente entonces tema batería y cámara incluyen esta optimización en el procesor después el resto es exactamente lo mismo no vas a sentir diferencia en cuanto a juegos en apertura de programas en apertura de la cámara o sea no vas a sentir la diferencia en el día a día porque son prácticamente procesadores calcados así que no hay problema con eso y como hablamos del tema de las cámaras ustedes me dirán ese también por lo menos para un creador de contenido que palabra fija esa creador de contenido tengo que dejar de usarla pero es importante si realmente es un tema importante y tengo que decirte esto la única diferencia entre el iPhone 12 y el iPhone 13 en cuanto a cámaras es el modo cine que yo personalmente le saco provecho pero creo y justamente conozco gente que tiene el iPhone 13 que lo usaron al principio cuando llegó el modo cine que hermoso que es esto que lindo que lindo el modo de cine después no lo usaron más yo personalmente lo uso mucho para historias lo uso mucho para grabación de reels de short y demás pero porque me dedico a esto ahora de nuevo es un tema que me haría decidir no por ahora no no me haría decidir entre un celular u otro estamos hablando de celulares muy parecidos lo único que el iPhone 13 le agrega algunas cositas pero otra cosa importante en el tema de cámaras y de filmación que le agrega es la estabilización óptica que tiene el iPhone 13 y que no tiene el iPhone 12 que tiene una estabilización digital esto realmente se siente y mucho se siente videos mucho más estables en el iPhone 13 que en el iPhone 12 si a ver el iPhone 12 filma siempre ha filmado y en todas sus generaciones muy buenos videos pero al tener estabilización óptica realmente se siente y está buenísimo eso a mí personalmente que me dedico a lo que es video y eso si me haría tomar una decisión en cuanto a un celular u otro en cuanto a conectividad que es otro de los puntos tiene lo mismo el mismo Wi-Fi 6 el mismo 5G la misma última conexión Bluetooth así que es exactamente lo mismo así que después de hacer un repaso sobre los distintos puntos que considero yo me siento o voy a una casa para comprar un celular me fijo en estos puntos en general pero antes de darte la conclusión quiero que veamos los precios en el Apple Store y si vemos el precio del iPhone 12 tenemos que compararlo con el mismo tamaño del iPhone 13 ¿por qué? porque en el iPhone 12 inician memoria de almacenamiento desde los 64 GB pero en el iPhone 13 la menor medida de almacenamiento es de 128 GB tendríamos que compararlo con el mismo tamaño entonces si somos justos lo hacemos así ahora el menor valor de un iPhone 12 con 64 GB es de 729 dólares al día de hoy pero si somos justos si comparamos con 128 GB el precio del iPhone 12 de 128 GB es de 749 dólares contra el iPhone 13 de 128 GB es de 799 dólares ¿escucharon bien? 799 dólares por lo cual la diferencia en este caso sería de 50 dólares a lo que va a mi conclusión por eso quería llegar a este punto si estás viendo este video y la diferencia fue mayor que la que vieron en este video por ahí si podrías decantarte por un celular u otro si tenés el iPhone 12 y querés pasarte el 13 no tiene sentido que lo hagas salvo que seas un loquito de la tecnología como yo que simplemente querías ver que incluía de nuevo y probarlo ahora veamos esto y hablemos con lógica hay muy poca diferencia entre el iPhone 12 y el iPhone 13 en un montón de aspectos desde el tema estético hasta el tema de procesador hasta el tema de las cámaras en general no hay mucha diferencia ahora si no hay mucha diferencia en lo económico bueno yo me encantaría por el iPhone 13 creo que sería una compra más inteligente si lo comparamos con los 128 GB si vamos con los 64 GB por ahí y no te importa el tema del almacenamiento es una gran compra el iPhone 12 en definitiva va a depender más bien de una decisión de bolsillo que de una decisión de diferencias de productos pero si hay muy poca diferencia y tengo por un lado el más nuevo del mercado y por el otro lado el anterior a este bueno yo me decantaría por el más nuevo del mercado así que en definitiva termina siendo una decisión del billetito que de otra cosa si la diferencia en tu país porque esto lo estoy viendo en el Apple Store de Estados Unidos la diferencia en tu país es mucho mayor si lo estás comprando tester usado y te hicieron muy buen precio el iPhone 12 va a ser una muy buena compra así que en todo caso va a depender de vos y de lo que quieras hacer con tu dinero y qué negocio puedas hacer pero conclusión muy poca diferencia en cuanto a características si es un dispositivo con mejoras el iPhone 13 con respecto al 12 yo lo llamaría un 12S más que un 13 pero bueno le pusieron el 13 y bueno muy poca diferencia en lo económico así que me gustaría saber cuál fue tu decisión cómo llevaste este video si te compraste el iPhone si venís acá en busca de una respuesta si te ayudó este video te invito a que me dejes los comentarios que quieras abajo voy a estar respondiendo y por otro lado te invito a las redes sociales donde hay contenido complementario y el contacto es mucho más directo y fluido de hecho a veces respondo algunos mensajes cuando puedo y bueno mientras te dejo que te suscribas por acá y te dejo otro video para que veas anda fíjate que hay videos del iPhone SE del iPhone 11 vamos a hacer del iPad que tengo por acá vamos a hacer varios videos nos vemos chao chau chau ¡Suscríbete!